En cinco segundos pasé de voy a hacer todo lo que sea para volver a ser campeón a no quiero seguir con esto. Corrí sin licencia, le di lástima y entonces dijo venga va, que corra, que corra chaval. ¿Hay buen rollo con Valentino? Ahora hay buen rollo, pero éramos súper enemigos, muy rivales. Todos los pilotos hemos estado a esto de que nos pasase algo prácticamente para que nos pase algo fuerte. O que ya no sé si haya ruedas o matarnos. Yo he vivido algunos momentos, tres, cuatro o cinco, que me he salvado por los pelos. 150 veces que pasé por ahí sin hacerlo bien, el descampado de tierra, pues había unas piedras por ahí. Empezó a coger las piedras y me las quería tirar. Y yo escapándome de él con la moto para que no me viese, ¿sabes? De hecho, si mi padre hubiese sido más blando no hubiese llegado a donde estaba. Jorge. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Muy cómodo. Muy cómodo. Un sofá súper cómodo. Vaya sofá, ¿eh? Vamos a apoyar los dos brazos. Así que genial. José, ¿qué tal, tío? Pues aquí, con el crack. Hoy nos hemos cambiado, ¿eh? Sí, hoy sí. Hoy necesitaba estar un poco más recto. Se me ocurre una pregunta que es muy básica, ¿no? Que es, ¿dónde está Jorge? ¿Qué hace? ¿Y dónde está viviendo ahora, por ejemplo? Mira, pues llevo viviendo en Suiza desde el 2013, en Lugano. En ese momento corrí en Yamaha. Y Yamaha tenía la sede en Yerno de Ilesmo, que es una provincia muy cerca de Monza. Entonces, en ese momento volví a entrenar con mi padre, porque con mi padre siempre hemos tenido una relación un poco difícil. Pero en ese año, pues volví a entrenar con mi padre y íbamos cada día a entrenar a la sede de Yerno de Ilesmo. Y Suiza me ofrecía la tranquilidad que necesitaba. Y además, a nivel fiscal, eran unas buenas condiciones. Y cuando dices que volviste a entrenar con tu padre, ¿en las épocas que no has entrenado con tu padre, que entrenabas con un tercero o entrenabas tú solo? ¿Cómo hacías? Más o menos el motociclismo ha sido un deporte que no ha tenido un método de entrenamiento muy específico por todos. No es como el atletismo o la nadación, que tiene una cultura del entrenamiento con los entrenadores súper tradicional, con mucha tradición. En el motociclismo cada uno un poco hacía su método y cuando yo empecé en los años 90 había muchos niños que simplemente iban al circuito con su padre y daban vueltas sin ningún objetivo y sin ningún método. Mi padre, en cambio, que es una persona muy inteligente, con carácter particular, pero muy inteligente, me fue apuntando a diferentes deportes. Por ejemplo, la gimnasia deportiva, cuando tenía unos 10 años y la natación. Y cuando yo estaba en ese polideportivo practicando esos deportes se fijaba mucho en los entrenadores de esas disciplinas. El método que utilizaban, por ejemplo, los nadadores, pues practicaban mover las piernas. Una vez practicaban, otra vez practicaban ir con el corcho y la técnica. Diferentes ejercicios y diferentes cosas para mejorar el deportista a 360 grados. Entonces, se fijó en estos entrenadores para aplicarlo conmigo en la moto. Yo creo que fue el inventor del método. ¿Él nunca había sido entrenador? No. ¿Hasta aquel entonces? Y de motos menos, ¿no? No. A él le encantaban las motos desde pequeño, desde que tenía 18 años. Estudio de mecánica, era mecánico. De hecho, él me construyó mi primera moto con sus manos. No tenía dinero, la familia no tenía dinero con mi madre. Y con cuatro hierros, un motor y dos ruedas me construyó en sus ratos libres, cuando no estaba trabajando en mecánico, esa primera moto. O sea, tu primera moto es una moto hecha desde cero a piezas. Exacto, pues en ese momento existía la Honda QR 50 y la Peewee Yamaha 50. Y eran motos bastante más altas de las que me fabricó mi padre. Mi padre tenía dos hándicaps, que eran demasiado altas para mí. Tenía tres años solo, cuando me enseñó a ir en moto. Y el precio, igual la Peewee te costaba de aquella, pues, 3.000 euros. Y en cambio... ¿Pesetas, no? En aquel momento pesetas sería. Bueno, sería lo equivalente, ¿no? 500.000 pesetas, ¿sí? ¿Tanto? Sí, que costaba 2.000, 3.000 euros. Y a él le llega a costar 400, ¿no? Sería el equivalente lo que hubiese costado. ¿Cómo son tus inicios? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Tu primer recuerdo de la moto? ¿Cuál sería? A ver, yo no me acuerdo de la primera carrera que corrí. ¿La has olvidado? O sea, no la tienes ahí en... No la tengo en la retina. Hostia, aquí se viene una hipnosis regresiva, ¿eh? Tenía tres años. Ya, ya, pero es que el otro día trajimos aquí una chica que hace hipnosis regresiva y que es capaz de hacerte recordar lo que... Lo que no recuerdas. Lo que no recuerdas con tres años, tío. Yo permítame que lo... Yo flipé, tienes que ver el podcast. Pero bueno... Lo flipé yo hablando con mi madre, que está muerta, tío. O sea, fue muy loco, ¿eh? Bueno... ¿Qué te han contado de esa carrera? Me han contado que corrí sin licencia porque solo a partir de cinco años puedes correr de forma legal. Pero no sé por qué en esa carrera mi padre cogió la furgoneta, metió la moto y nos fuimos a ver la carrera, simplemente. Pues ahí en esa carrera, en el Camato de Baleares de motocross, en el circuito de San Juan, que era un pueblo muy famoso de Mallorca, había este circuito típico de motocross, ¿no? Y se realizaba esta carrera. Y fuimos allí y mi padre conocía al organizador de la carrera y me vio tan pequeño y vestido ya para... Vestido con el mono que me había hecho mi abuela a mano. Buah. Me vio... Le di lástima y entonces dijo, venga, va. Que corra, que corra. Que corra el chaval. Que corra el chaval. Y le diste cera a los dos otros. No. ¿No? No le di cera porque evidentemente los otros tenían siete años. Claro. Diez años. Y yo con tres años y ninguna experiencia, porque hacía un mes que había empezado a... Quedé el último destacado. De las dos mangas, una no la terminé porque el circuito estaba tan embarrado que la rueda trasera se atascó del barro y ya la moto no iba. Bueno, esto voy ya. Pero en las dos mangas habíamos practicado también la salida, que salí primero en las dos salidas. ¡Oh! Qué increíble. ¿Cómo se puede practicar una salida? Bueno, con esas motos automáticas el embrague no es importante, con lo cual el tiempo de reacción... O sea, eras muy rápido reaccionando, podríamos decir. Exacto. Pues los niños igual nunca habían practicado la salida y yo la había hecho cien o doscientas veces, pero me salió mejor que ellos, ¿no? ¿Tu padre vio claramente desde el primer momento que tenías madera o no? Mi padre cuenta que hubo una vez en Agua City, porque mi padre durante... Diez, quince años tenía una pista de alquiler de minimotos y minicars en un parque acuático de Mallorca, Agua City, que se llamaba. Y entonces en los primeros años estábamos como en un descampado y por las tardes, cuando ya se terminaban, se iban todos los guiris de pasar todo el día en el parque acuático, nos quedábamos nosotros a entrenar allí. Y teníamos una minimoto, toda pintada de Rotmans. Y entonces en esa tarde él me vio con una agresividad y una convicción pilotando esa minimoto. ¿Qué pensó? Si mi hijo puede pilotar una moto de 500, como está pilotando esa minimoto, va a arrasar. Será campeón del mundo. Hostia. Pero claro, de ahí a conseguirlo, pues hay un... Yo siempre he pensado que lo del tema de las motos es 60% pelotas, 40% talento y 10% constancia. ¿Qué hay de verdad en eso? No, para nada. Los pilotos somos personas muy sensibles, notamos todo y si no fuéramos así acabaríamos todos en silla de ruedas o muertos. Pero no tenéis exceso de pelotas, o sea, yo creo que la impulsividad que tenéis los pilotos en el inicio de vuestras carreras se va perdiendo a medida que van pasando y es porque yo creo que vuestro propio cerebro os defiende y me va a decir, oye tío, relájate un poco que te vas a quedar paralítico. Exactamente. Yo creo que del 100%, un 60% al principio son pelotas, es dar gas y no cortar. Hay más porcentaje de pelotas cuando eres más joven, sí. Efectivamente. Entre los 15 y los 20 hay más porcentaje de pelotas y haces las cosas por instinto y te metes en cada hueco que ves. Efectivamente. Y te equivocas muchas veces, te caes, te lesionas mucho más. Un poco sin talento puedes tener muchas pelotas, pero sin talento no vas a ningún lado y después tienes que ser ciertamente un poco constante en el sentido de cuidarte, trabajar, entrenar, sin un poquito de eso. Pero yo creo que es más importante. O sea, un tío que entrene mucho y no tenga pelotas, yo creo que no tiene nada que hacer en el Mundial. Pero pelotas sin técnica y sin controlar la moto no sirven para nada. Está claro. Es como dice el anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo en 2009 gano la carrera de Le Mans, Rossi se cae y gano la carrera con 20 segundos de distancia al segundo, que fue Marco Melandri. Y esa carrera fue una carrera flag to flag, que significa que tienes que cambiar de moto a mitad de carrera porque ya no puedes seguir con neumáticos de agua, porque el circuito se ha secado tanto que si seguías hasta el final con neumáticos de agua, los que cambian y ponen el slicks te recuperan tanto que te pasan. Entonces, no te queda otra que parar. Y esas condiciones mixtas, cuando vas con slicks, con una moto de casi 300 caballos, es brutal, porque las manchas de agua que todavía quedan en la pista son como hielo, ¿no? Y tienes que tener una sensibilidad y un tacto brutal. Y narices. Porque a la que tienes un poco de miedo, vas perdiendo velocidad. Que cortas, claro. Y contra más miedo, más velocidad pierdes. Pues ahí cogí la moto, me puse líder en mojado, paré a boxes, cogí la segunda moto y va más rápido que todos, también en seco. Y gané con 20 segundos de ventaja. Con 20 años. Después, una o dos lesiones por año, con 22. Otras dos o tres lesiones, con 23. Te vas añadiendo lesiones, vas sufriendo lo que significa estar en el hospital, ir a la ambulancia con lesiones. Los últimos años, cuando caían cuatro gotas, quedaba de los últimos. En seco, iba igual o más rápido que cuando era joven, pero no me quería hacer más daño. O sea, la cabeza quería ir en ese tiempo, pero la mano no me dejaba, me cortaba gas. Bueno, yo creo que es una autodefensa del propio cerebro, ¿no? Porque si no, imagínate, sería suficiente. Es como que las lesiones y el haber sufrido son experiencias, peso que te vas metiendo en la mochila. Cuando no tienes peso en la mochila, eres ligero, vas. Cuando tienes 10 o 20 kilos en la mochila, pesa mucho. ¿A partir de qué edad tú crees que las lesiones en un campeón de un mundial o un corredor profesional de MotoGP ya son un peso tan grande que empieza la cabeza a actuar? O sea, ¿cuántos años puedes aguantar de lesiones sin que la cabeza corte gas? Ángel el Nieto dijo que llegó un día que estaba en la parrilla de salida y pensaba, ¿qué narices hago aquí? ¿Qué estoy haciendo con esta locura? A mí ese punto de inflexión me llegó con mi última lesión importante en Holanda 2019. Por circunstancias no pude seguir en Ducati. Cuando ya empezaba a ganar carreras con esa moto tan difícil, había entendido que Ducati quería otro piloto y ya había firmado con Honda y no pude mantenerme en Ducati, que seguramente me hubiese aportado uno o dos títulos mundiales más a mi palmarés. Entonces, por circunstancias no pude seguir en Ducati y fiché por Honda como compañero de Márquez. Pero esa moto no estaba hecha para mí. Era una moto que no te daba nada de confianza de delante y cada vez que empujaba me caía. Y caídas fuertes, aparatosas. Entonces, en ASA en el viernes, tuve una caída en una curva rápida de izquierdas a mucha velocidad. No una caída por orejas, que son las que normalmente te haces daños, pero fue a tanta velocidad que al arrastrar y al entrar en la gravilla de espaldas, empecé a dar vueltas de espaldas, golpes con la nuca, que esos golpes me crearon dos vértebras que se me aplastaron. Y yo, al terminar de dar esas vueltas, ya vi que algo iba mal, ¿sabes? Ya vi que algo iba mal y que a la espalda algo le pasaba. Y justo en ese momento, esos dos segundos, mi cabeza se fue, no quiero seguir haciendo esto, no quiero retirarme, voy a empezar a vivir la vida. En dos segundos. O sea, cinco segundos antes yo pensaba, voy a hacer todo lo que pueda para ganar con esta moto, con la Honda también. Porque había conseguido ganar en Derby en 125 cuando tenía 16 años, con una moto que mis compañeros de equipo no quedaban entre los puntos. Lo conseguí hacer, en contra de mi padre que pensaba que no lo conseguiría, en contra de mucha gente. Había conseguido ir rápido con la Aprilia, había conseguido ir rápido con la Yamaha, había conseguido ir rápido con la Ducati, que todo el mundo me daba por muerto. Y quería hacer lo mismo con la Honda. Y me estaba sacrificando más que nunca y trabajando más que nunca. Pero en cinco segundos pasé de voy a hacer todo lo que sea para volver a ser campeón a no quiero seguir con esto. El cambio de chip es instantáneo. Es un momento en un lugar y lo puedes identificar perfectamente. Ahí ya me fui a retirarme. ¿Y cómo lidias, Jorge, con la posible, no te diré muerte, pero tú te estás jugando la vida en cada carrera mentalmente? ¿Cómo lidias con ello? Yo creo que todos los pilotos hemos estado a esto de que nos pasase algo prácticamente para que nos pase algo fuerte. O que ya no sé si hay ruedas o matarnos. Yo he vivido algunos momentos, tres, cuatro o cinco, que me he salvado por los pelos. Me acuerdo en GENES 2017, en la tercera curva de la primera vuelta, la moto me hizo un extraño y no me caí de milagro con 15 pilotos detrás mía. Si me hubiese quedado medio de la pista, a saber lo que hubiese pasado, por ponerte un ejemplo. He visto morir a Simoncelli no, no lo vi morir porque me estaba recuperando de haber perdido media falange en Filipaila en 2011. Y a la carrera siguiente me estaba recuperando en Barcelona con mi madre y vi morir en televisión a Simoncelli. Un año antes vi morir en Misano a Tomizawa, al piloto japonés, en Moto2. En 2016 vimos morir en Montmeló a Luis Salón. Entonces es algo que no lo estamos pensando continuamente porque si no sería imposible ir rápido, pero eres consciente y asumes que te puede pasar a ti. Pero no lo piensas continuamente. Por ende, es más peligroso. Yo vi el documental de Ángel Nieto que decía que correr en aquella época era como querer suicidarte cada día. Tenías todos los números. Ahora yo entiendo que la Fórmula 1 es bastante más segura que las motos. ¿Qué nivel de seguridad tienen las motos o el mundial de hoy en día? Mira, el otro día estuve en un museo de Molonia y vi el coche de Gilles Villeneuve expuesto en esa feria del coche. Y era un coche hecho de fibra de vidrio y aluminio. El depósito estaba justo detrás del piloto en aluminio y bastaba una chispa del accidente con la gasolina para que se prendiese el fuego. O sea, era chocarte con el muro que estaba... No había una escapatoria de 50 metros como ahora, con gravilla, que te podías parar el coche. O sea, era salirte, chocarte, incendiado y te morías quemado. En ese momento la Fórmula era más peligrosa que las motos. Porque las motos, cuando tú te caes, la moto va para un lado y el piloto para otro. Ahora, es prácticamente imposible matarte con el Fórmula 1, además con el jalo este que llevan. Sí que hubo el tema de... ¿Cómo se llama el piloto? Jules, que falleció en Suzuka hace 7 años, no me acuerdo el nombre. Pero no había el jalo todavía, ¿no? Y los coches de Fórmula 1 ya son muy seguros, es muy difícil. Incluso Grosjean hace 3 años se echó contra la valla, se incendió todo, destrozó la valla y sufrió alguna quemadura. Y ya está. Entonces, Fórmula 1 ya es prácticamente súper seguro. Y las motos siguen siendo muy peligrosas. ¿Por qué? Porque nos quedamos en medio de la pista con un traje que igual aquí es un poco más duro, en las rodillas, en los hombros, pero el resto del cuerpo es cuero. Es telillano. Al final, le pasa a una moto por encima, no tienes protección. ¿Y se puede mejorar la seguridad? ¿Perdona? ¿Se puede mejorar la seguridad sin perder espectacularidad? Ha mejorado las protecciones, los cargos son más seguros, los monos son más seguros, los circuitos son más seguros. Pero las motos cada vez van más rápido, no solo en la recta, sino en las curvas, porque con la carga aerodinámica te permite que la moto tenga mucho más grip y esté más asentada al suelo, prácticamente como la carga aerodinámica que tiene la Fórmula 1. No sabía que en motos también había eso. Sí, la moto está llena de alelerones ahora, parece un mini Fórmula 1. 300 caballos, 160 kilos de peso y se va 10, 20 kilómetros más rápido, 30 kilómetros más rápido, no solo en la recta, sino en las curvas. Entonces, cuando te caes, te caes más rápido también. Entonces, por un lado sí, por un lado vas más rápido. ¿Y los monos estos que llevan airbag y tal, eso tú crees que sería una posible solución? Todos los pilotos ahora, tanto de Moto3 como de Moto2 con MotoGP van con airbag, es obligatorio. Pero aún se siguen rompiendo las clavículas, aún con el airbag. ¿Cuántos kilos de hierro llevas tú en el cuerpo? Ninguno, porque me han ido quitando las placas. Ah, vale, vale. Pero, por ejemplo, esta clavícula me la roto 7 veces, 7 o 8 operaciones. ¿Cuántas operaciones en total y huesos rotos? Lesiones, 40 y 20, 25 operaciones. Caídas en toda mi vida, cientos o miles. No, cientos, no, miles. ¿Te afectan el día a día de hoy? O sea, cuando te levantas estás jodido porque la clavícula te duele cuando llueve. No, lo único, siento ciertas molestias en mi columna de las vértebras aplastadas. Pero haces deporte todavía, puedes hacer deporte. Nunca he sido un gran amante de correr porque me hacen daño las rodillas. Pero hago gimnasio y flexiones, cuerpo libre, pero hay que pensar en italiano, que vivo ahí en Lugano, que se habla casi… A veces me sale más natural en italiano que en español. ¿Hablas italiano normalmente o qué? Sí. ¿Estás todo el día hablando italiano? El 50% de la gente que trabaja en MotoGP es italiana. El 40% es italiana, el otro 40% es española y el otro 20% que queda es de otras nacionalidades. Entonces no te queda… El italiano es el idioma universal de MotoGP. Y además siempre he estado en equipos más o menos italianos y además vivo en Lugano desde hace 10 años. Entonces lo controlo bastante. ¿Los españoles corren mejor que los italianos? Hay una vela, una buena lucha. ¿Sí? Una buena lucha, sí. Ahora mismo son más fuertes los españoles. Aunque la escuela de Valentino, que tiene un rancho con 10-15 pilotos, siempre entrenando con ellos, él es el maestro, están llegando muy fuerte por atrás. Ahora mismo tienen a Bañaya, que fue el campeón el año pasado, que es de la escuela de Valentino. Betseki, que está tercero en este año y 10 o 12 pilotos muy fuertes de la escuela de Valentino. Pero la tradición que comenzó desde Ángel Nieto ha hecho que España fuera, si no la potencia mundial, una de las dos fuertes. O sea, ¿tú crees que Ángel Nieto fue el pionero? Y sin Ángel Nieto no creo que el motociclismo no hubiese sido en España un deporte importante, sin Ángel Nieto. Psicológicamente, ¿cómo te preparas? ¿Cómo trabajas una caída, una derrota? Entiendo que estás trabajando un montón de semanas y luego tienes una caída, ¿qué sucede ahí? Es una persona que, igual porque mi padre siempre me ha enseñado mucho a analizar las cosas, de hecho él me aconsejaba escribir en un diario a final del día todo lo que había hecho en todo el día para ser consciente de lo que había hecho. Siempre me ha inculcado el hecho de leer, pero no leer novelas románticas o novelas inventadas, sino leer libros de autoayuda para aprender ciertas habilidades. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, él leía muchos de esos libros y yo los observaba y empecé a hacerlo y me empezó a gustar. Y observar a la gente también, las personas que hacían cosas que yo no sabía hacer o que lo hacían mejor que yo, las observaba y empezaba a practicar. Entonces me ha autogestionado a pesar de que también he trabajado con psicólogos del deporte en algún momento de mi carrera. Entonces un poco de aquí, un poco de allá, siempre he sido también muy fuerte, mi padre me hizo muy fuerte porque era muy sargento. O sea, mi padre, me acuerdo una vez que estábamos en un descampado cerca del Agua City, nos íbamos a entrenar, por ejemplo, un salto, ¿no? Estamos ahí con la 80 de motocross y él quería que aprendiese a reducir una marcha en el aire. Con el motocross, tú a veces, porque después del salto había una curva lenta y tienes que reducir en el aire. Y yo no sabía hacer esa técnica y la queríamos practicar para después en la carrera que me saliese. Y entonces, pues, hicimos un salto y yo venía, hacía el salto, daba la vuelta y otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que... y no me salía. No me salía, no me salía. Y él, que tienes que hacerlo así, de esta manera, tal, no sé qué. Y yo seguía practicando y no me salía. Y el tío, al final, después de 150 veces que pasé por ahí, sin hacerlo bien, el tío empezó a perder la paciencia. En el descampado de tierra, pues, había unas piedras por ahí, empezó a coger las piedras y me las quería tirar. Y yo escapándome de él con la moto para que no me viese, ¿sabes? Era muy duro, muy disciplinado, muy... me inculcó mucho el trabajo duro. Una de sus frases era, el quien busca encuentra. Si tú quieres aprender a hacer una cosa y trabajas y estudias y tal, al final lo acabas consiguiendo. Pero, por contra, pues bueno, era muy duro y no tuve el cariño y el amor que otros niños tuvieron, seguramente. Pero no lo cambio, ¿eh? Te gustó. O sea, no lo cambio. ¿Te quedarías con lo que has vivido...? Para nada. ¿Cómo es la diferencia entre...? O sea, soy afortunado de haber tenido y, de hecho, si mi padre hubiese sido más blando, no hubiese llegado a donde he estado. ¿Qué veías de diferente con tus amigos que tenían vidas normales a tu infancia, por ejemplo? Pues veía que los fines de semana, cuando mis amigos iban de vacaciones con su familia al puerto de Soyer a comer una paella, yo me quedaba entrenando en el circuito de San Juan, en el circuito de Foravila, o tenía una carrera que tenía que asistir. Y eso sí, cada vez que íbamos a entrenar, mi padre estaba con la libreta, apuntando los cronos, ahora tenemos que practicar este tramo del circuito, cuando hemos hecho este tramo 20 veces vamos al segundo tramo, después vamos al tercero, hasta completar el circuito, y cuando ya hemos perfeccionado cada tramo del circuito, ahora te haces una simulación de carrera de 40 minutos. Y ahí terminaba el día. Cuando hablas de tu padre, se percibe, por un lado, un halo de admiración y de respeto, y por otro lado, no te voy a decir reproche, pero sí, hostia, ¿sabes? Podrías haberlo hecho un poquito mejor. Si tú tuvieras un hijo y tuvieras que llevarlo al campeonato, ¿serías tu padre? Primero de todo, no... ¿No vas a tener hijos? No. Si tengo un hijo, yo haría todo lo posible para que no fuera piloto. Ya, eso es lo que dicen los toreros, pero luego acaban toreando todos. Te aseguro yo... Al menos no lo sponsorizaría yo a mi hijo. Está claro. Pero si lo tuvieras que entrenar, imagínate que tu hijo es un cabezón, de los cojones, ahí el tío, ahí la moto, la moto papa, la moto papa, y quiero ir al campeonato, y tú al final cedes y le dices, entréname. ¿Tú lo entrenarías como tu padre te entrenó a ti? ¿O crees que saldría de ti algo diferente? Intentaría no ser tan duro con las palabras y ser tan gritón, seguramente. Pero sería igual de... Le intentaría enseñar igual el trabajo duro y la disciplina que él me enseñó. Pero también le intentaría enseñar otras cosas de la vida, no solo la disciplina, el trabajo duro, la consistencia, la constancia, sino también la educación que hay que tener con las personas, los modales y otras cosas que él no sabía hacerlo, o sea, no las tenía, con lo cual él hizo lo mejor que él creía que tenía que hacer en ese momento. ¿Y tu madre nunca...? Y esas cosas de fuera de la pista, de fuera del circuito, las tuve que aprender por mí mismo. ¿Nunca intercedió tu madre entre tu padre y tú? Mi madre estaba en contra de que fuese piloto porque ella no pensaba que conseguiría nada importante y cuando ellas estaban casados, hasta que tuve diez años que se pararon, cuando ellas estaban casados todavía, no teníamos vacaciones. Todo el dinero que ganábamos, que poco a poco empezó a mi padre a ganar dinero con eso de las pistas de alquileres, casi de motos, todo iba a las motos del niño y a los campeonatos del niño. No se hacía vacaciones en mi casa. O sea, que tu madre siempre apoyó la iniciativa de tu padre. No, no, no la apoyaba. ¿No la apoyaba? No. Luego, evidentemente, estaba orgullosa de mí. Sí, claro, no puede ser de otra forma. Pero no veía las carreras, por ejemplo, no podía ver a su hijo arriesgar a su vida. Se iba al baño o se iba a la cocina y nunca veía las carreras en directo. No tenías que ver cuando ya habían acabado, han diferido, que sabía que a su niño no le había pasado nada. ¿La relación con tu madre siempre fue mejor que con tu padre? Hombre, evidentemente, una madre siempre tiene más energía femenina y te da más cariño, normalmente. Puede ser lo opuesto, pero normalmente una madre te da más cariño. Pero llegó el momento con 10 años que se separaron y tuvimos la posibilidad de elegir con quién irnos. Yo tengo una hermana de 31 años. Mi hermana eligió irse con mi madre y yo elegí irme con mi padre. ¿Por qué? Si hubiese optado por el cariño quizá me hubiese elegido mi madre, pero sabía que con mi madre las carreras iban a terminar y no sería campeón del mundo. O sea, tú con 10 años ya pensabas que ibas a ser campeón del mundo. Yo quería ser campeón del mundo y empecé a ver las carreras con 10 años en el año 95. Me acuerdo perfectamente esa madrugada del Gran Premio de Indonesia del 95 y me acuerdo perfectamente de ver a Max Biaggi y de su llarada, que eran pilotos de 250, luchar por esa victoria. Y a partir de ahí me apasioné a las carreras de motos. Y yo quería ser Max Biaggi. Yo te lo he dicho antes. Me ha sorprendido, y lo hemos hablado antes previamente al podcast, que sí que conozco muchos deportistas de élite. Y han tenido un mal traspaso. Yo creo que tú tienes una gran virtud. Primero, creo que eres un tío que va de cara. Y eso hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. También te he dado mi opinión y te he dicho que a veces no es necesario tanto dispararse uno en el pie. Pero yo creo que vestirse por los pies dice mucho de una persona. Yo creo que tú te vistes por los pies y dices las cosas como te gusta decirlas. A mi manera. Pese a que le pese. Y eso yo creo que hay que valorártelo. Pero después, también te he dicho que, habiendo conocido muchos deportistas de élite, aparte de tener un mal traspaso, porque de ser el centro de atención y del mundo girar alrededor de ellos, pues obviamente cuando te retiras el mundo deja de girar alrededor de ti. Pero luego, muchos de ellos han sabido ejecutar una buena carrera, pero no han sabido transformarse y planificar financieramente su futuro. Y tú, por lo que hemos estado hablando y tal, al final puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo y tal, pero como mínimo tienes unas ideas. Y unas ideas bastante claras que aplicas y para muestra un botón que no te ha ido mal. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que los deportistas de élite que se han preparado toda la vida para trabajar en una profesión que, por ende, en muchas ocasiones es muy corta, están preparados o se les prepara de alguna forma para el día de? No. Yo creo que en la escuela tendría que ser obligatorio tener una asignatura de educación financiera. En otros países existe, ¿eh? En Francia existe. De educación financiera, sin duda. Y que te enseñasen a gestionar tu dinero. Sería muy útil, pero no sé si conviene a los estados que exista. Yo creo que... A mí siempre me ha interesado muchísimo la inversión, cómo gestionar tu dinero. ¿Desde pequeño, sí? Porque, sí. Sí. A partir de los 15, 18 años me empezó a interesar. Porque creo que el dinero se va. Y aunque tú no gastes nada, imagínate que haces una vida... Por cierto, señores del agua. Jorge antes ha sacado la pegatina del agua. Yo también la voy a... Si ustedes quieren ser patrocinadores de este podcast, ustedes pueden mandar agua. Tú ten en cuenta que yo, con 10 años, ya tenía sponsors. Eso ha dicho mucho de ti, tío. Yo cuando te he visto digo, este tío es listo, me cago en Dios. Nada más llegar, coge el agua. El agua de Cuyamarca no hablaremos porque ya va de eso el podcast. Tiene una bonita rima, tiene una bonita rima. Empieza con B y el lobo es rojo. No, quita la etiqueta y le digo, ¿qué haces, Jorge? Dice, no me pagan. Tú ten en cuenta que yo, con 10 años ya tenía manager. ¿Con? Con 10 años ya tenía manager. Vale. Y ya tenía un sponsor. ¿Quién era? ¿Eh? El sponsor. Chupa Chups. ¡Ostras! Hostia, qué bueno, tío. Con 10 años ya. Yo iba todo de rojo porque el equipo era rojo y siempre con la gorra roja de Chupa Chups. Y estuve con él hasta los 20 años. Era mi sponsor principal. De hecho, el famoso casco Chupa Chups que tiene la forma del caramelo redondo, el casco. Pues inventaron este logo, poner el logo aquí en el casco. Y era muy, estéticamente era muy parecido al Chupa Chups. O sea, llevaron la cabeza, ¿no? El casco de Chupa Chups. Y yo desde pequeño, pues mi mamá siempre decía, oye, quítale la etiqueta a la botella. No vayas con la publicidad en la entrevista de tal. Claro. Pero eso me quedó ahí. Sí, sí, lo tengo muy interesado, ¿eh? Y es verdad, porque tú voy a hacer publicidad gratis. Págame si quieres que te enseñe a millones de personas tu marca, ¿no? ¿Qué patrocinadores tú crees que tendrían sentido en un podcast como este? ¿Vale cualquier patrocinador? Cuando tú escoges un patrocinador, dices, oye, voy a coger un patrocinio de tabaco. Mira, por ejemplo, ¿qué enseñáis aquí? Aquí, no sé. El desarrollo personal, el desarrollo personal, ¿no? Sí, es lo que te he dicho. Tú destacas en la inversión. Enseñamos a vivir, yo creo, ¿sabes? En el tal. El Vanguard, la empresa Vanguard, que hace ETFs de inversión, sería perfecto. Si alguien no tiene suficiente dinero como para invertir en el real estate, que yo creo que el real estate es la inversión mejor que uno puede hacer. De hecho, si yo, desde que empecé a ganar dinero con 15 años, que fui profesional con 15 años ya, hubiese invertido todo el dinero que me llegó en mi carrera deportiva en real estate, en ladrillo, ahora mismo tendría unos ingresos descomunales. Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo. Porque es lo único... Mira, para mí, en mi opinión, hay tres cosas que dentro de 50, 100 años van a seguir existiendo y la gente va a necesitar beber, comer y un techo. ¿Beber agua o beber otras cosas? Bueno, lo más sano es agua, como decía Cristiano Ronaldo en la prueba de prensa. Esto no, Coca-Cola no, agua, ¿sabes? Agua. Exacto. Agua, porque vivías en fotónicas. La hacía un poco por el rollo de la publi, ¿no? Puede ser, pero Cristiano Ronaldo realmente predica con el ejemplo y yo no le tomo agua. No, no, es un tío muy... Sí, sí. Lo hice, sí. Dentro de 50, 100 años, creo que seguiremos estando en la Tierra. No viviríamos en otros planetas todavía. No lo descarto en el futuro, no sabe lo que... Como está evolucionando el mundo, es acojonante con eso de la inteligencia artificial y la tecnología. Pero seguiremos en la Tierra, seguiremos bebiendo agua, comiendo y viviremos en un techo. Yo no voy a hacer una marca de agua. No voy a hacer restaurantes, porque además me salió mal, lo intenté y me salió mal. Y no entiendo de restauración. Lo único que puedo hacer, y sé que hasta que me muera va a asistir, es invertir en ladrillo. Pero bueno, supongamos que no tienes... Ahí te hago un pequeño matiz. Sí. Te lo digo porque yo me dedico a vender luz y hasta los ocupas pinchan la luz. O sea, yo solo te digo eso. O sea, no hay nadie en la ciudad que aunque haya ocupado una casa, no quiera tener luz en su casa. Vale, pero cuando yo hablo de techo, me refiero a luz, electricidad... O sea, todo lo que conlleva la vivienda, ¿no? Invertir en vivienda, una vivienda, un apartamentito, en tal. Siempre vas a tener alguien que, a lo peor, igual no te paga lo que te tendría que pagar, los 1.000 euros, los 1.500 euros que cuesta alquilar esa tu propiedad. Pero te dará 800, te dará 700. Siempre recibirás cada mes algo que te ayude a vivir sin tener que trabajar. Y eso te lo da el real estate. Supongamos que tú no tienes para comprar una propiedad, porque no puedes comprar propiedades de menos de 80.000, 100.000, 150.000 euros. Te compras, por ejemplo, el Vanguard, pues ahora vamos a poner aquí el Vanguard, sería un buen sponsor. Vanguard Real Estate. El Vanguard Real Estate son 160 compañías americanas, rates, que están cotadas en bolsa. Cada una de esas compañías, por ejemplo, Realty Income, es una de ellas. Realty Income tiene 13.000 propiedades dentro de esa acción que tienen, ¿no? Es un fondo con 13.000 propiedades. Te tienen que dar de dividendo el 90% de lo que facturan a los shareholders, a los inversores. 6% de dividendo. Si no quieres invertir en una compañía, por ejemplo esta, que tiene 13.000 propiedades, inviertes en 160 y te compras una porción del Vanguard Real Estate. Puedes invertir 100 euros, 1.000 euros, lo que tengas. Pero sabes que te va a dar 5%. La inflación está entre un 2 y un 4. Ya estás ganando la inflación. ¿Entiendes? Vamos a hacer un juego. Puedes invertir 100 euros. ¿Qué harías? Mira, yo iba, sabes que acabé entrando en el Barça por así como de soslayo y tal, y acabé ayudando a la actual Junta a presentar el aval financiero y toda la historia. Entonces, en algún desplazamiento venía algún antiguo jugador, sobre todo de básquet, me parece que era, y tal. Y el tío me preguntaba, oye, yo tengo un capital de 3 millones de euros. Pues, ¿qué harías? Vamos a hacer el juego empezando por 3 millones, y luego vamos a intentar bajar más a la tierra. ¿Qué harías si fueras ese jugador de baloncesto que durante su etapa profesional ha logrado ahorrar 3 millones de euros y se ve a los 30 y pico años jubilado, jubilado entre comillas, y teniendo que vivir de otros trabajos que no se sabe cómo inventarse, ¿no? O sea, también me gustaría que te mojaras en eso, ¿no? ¿Cómo se puede reinventar un deportista de élite? Y después, ¿qué harías tú con el dinero para moverlo y no perderlo? Yo creo que tiene varias opciones. O invertir solo en real estate, porque ya con 2 millones de euros... ¿Has dicho 2 o 3? Bueno, 2 o 3. Yo creo que 2 es un buen... 2 millones de euros tiene suficiente para invertir. Yo invierto en Dubái y en Suiza, en real estate, porque sé que los tenants, los inquilinos me van a pagar. Y en España, ya sabemos, en España, Italia, en Europa, ya sabemos que el tema de que te paguen siempre es complicado, ¿no? Pero aún y así, si invirtieres en España, hay maneras. Puedes alquilar a corto plazo, un día, una semana, incluso 11 meses, y ahí la ley te defiende más que si alquilas el superior de un año. Puedes poner, en vez de cerraduras, puedes poner tarjetas de hotel. Y si no te pagan, puedes desactivar esa tarjeta de hotel. Es una idea que se me ocurrió el otro día, por ejemplo, para hacer en el futuro. ¿En Dubái la ley es más...? Sí, en Dubái te tienen... Primero que te pagan un año por adelantado. Ya te da seguridad. Y allí, Dubái, por lo que tengo entendido, es el país más seguro del mundo, en el sentido de que ahí nadie se atreve a robarte, nadie se atreve a hacer... Incluso más que Suiza, y ahí te pagan los alquileres. Pero bueno, supongamos que quieres invertir en España, que es donde estás y lo que más conoces. Con esos 2 millones de euros tienes varias opciones, pero bueno, una de ellas sería invertir en real estate. Pongamos que te cuestan 200.000 cada apartamento. Puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000 euros. Son 10.000 euros al mes. Y asegurados para siempre, porque siempre va a estar ahí ese ladrillo. Cuando te mueras va a seguir estando ahí. Son 10.000 al mes. Si te quieres apalancar con el banco, de esos 200.000, puedes poner solo 40.000 y financiarte los 160.000. E ir pagando los intereses y hasta llegar, como se dice, el amortamiento. Hasta llegar a que te lo paga el inquilino. ¿Tú lo concentrarías todo en, por ejemplo, si tuvieras 2 millones... Yo haría o esto, o invertiría en la bolsa a través del SP500, las 500 compañías más fuertes americanas. Las 6 primeras son los Apple, los Microsoft, los Amazon, Tesla, NVIDIA y todas estas, que tienen un gran porcentaje del SP500. Después están las otras, 495. Y las van renovando. Si Apple no funciona y está primera, pues como la Liga de Fútbol las va poniendo para atrás. Y llegan las siguientes. Porque las primeras 6 del SP500 de ahora no eran las 6 del año 2000. Eran otras muy diferentes. Entonces, es como una liga. Y las últimas las van quitando. Se va renovando todo. ¿Cuándo te cuesta la gestión del SP500? Un 0,003. Comprar el SP500, 100 euros, 1.000 euros. Pagas de comisión, 0,003. El Nasdaq son las 100 empresas tecnológicas. El SP500 en los últimos 30 años ha multiplicado por 15, reinvirtiendo los dividendos. Y en los últimos 10 ha multiplicado por 2. El Nasdaq ha multiplicado por 5. Cogería, dividiría entre 4, 25% SP500, 25% Nasdaq, 25% el Vanguard Real Estate, que te da un 5% de dividendo. Y otro ETF que se llama SCHD, es el ticker. Que te da un 4% porque son empresas que son dividend growth. O sea, te dan mucho dividendo y encima crecen. Y te dan 4%. Entonces, haces una media de un 3, 3,5% y estás tranquilo. Yo dormiría tranquilo con eso. Jorge, si ahora te quedases sin dinero, haces malas inversiones, empiezas desde cero. Te quedan 10.000 euros. Si tuviese 10.000 euros, no podría invertir en comprar una casa todavía. E invertiría en esos 4 modelos de inversión. O sea, tú empezarías a invertir ahí. ¿Alguna acción más? Eso se multiplicaría porque iría creciendo a través del interés compuesto. Y cuando ya tuviese 40.000, pues ya puedo empezar con mi primera propiedad. O si no, simplemente compras el Vanguard Real Estate, inviertas en el Real Estate de América y tienes una parte súper pequeña de un millón de propiedades que te da el 5% anual. Y no te complicas, lo puedes vender cuando quieras en un segundo. No tienes que ponerlo a la venta y esperar un año de encontrar el comprador. Compras una porción y si tienes un millón, mejor comprar un millón del Vanguard. Pero si tienes 1.000, pues pones 1.000 ahí al 5%. No te complicas. Yo creo que es mucho más. O sea, yo siempre digo que hay tres cosas que yo valoro mucho en las inversiones. La primera es la rentabilidad, obviamente, como puede ser de otra forma. La segunda es la seguridad y la tercera la liquidez. Entonces, yo estoy contigo. Yo creo que es una buena opción lo que tú dices. Claro, cuanto más capital puedes invertir, más trocitos puedes hacer. A mí, dentro del triángulo este perfecto de la seguridad, la liquidez y la rentabilidad, me gusta diversificar. Entonces, si yo tuviera 2.000.000, pues intentaría hacer un trocito en el SP500, un trocito en el Vanguard, un trocito en el tal, un trocito en una… En vez de comprar 10 apartamentos, pues compraría 2. A lo mejor haría algo de renta variable de dividendo, ¿sabes? Lo dividiría más. Esa es la única matización que yo daría. Vete en 4 en más sectores, digamos, en más cosas. Bueno, sí. Más activos. Me gusta más repartirlo. O sea, lo importante que se quede de la gente es que hay que comprar activos. ¿Y qué son los activos? Comprar cosas que cada mes o cada año te van dando rentabilidad. Cash. Cash flow. Comprar cash flow. Sin duda. Si tú eres músico y tú haces una canción, los Beatles, por ejemplo, siguen ganando dividendos de esa canción. Son dividendos. Es un dinero que le entra a Paul McCartney. Le entran dividendos de esa canción. Es un dinero recurrente. Si compras un apartamento, son dividendos que te van entrando cada mes. O sea, comprar activos. No sé qué activos. Habrá gente que le gusta más el real estate. Habrá gente que crea más en la bolsa. Pero todos son activos. Algunos te darán más, como el Vanguard real estate, 5%. Otros menos, como el SP500 que da 1.3. Pero también crece más. Pero comprar activos. Y sobre todo, el concepto del ahorro. Es importante. Sé que hay mucha gente que igual gana 1.000 euros, gana 1.500 euros. Pero si quieren llegar a ese punto, si quieren llegar a poder invertir en esos activos, que ya hemos hablado de que puedes invertir incluso 50, 100 euros, contra más ahorres, más puedes invertir en esos activos. Y yo qué sé, un café. Pues no te vayas al Starbucks, que te cuesta 5 euros. Hazte el café en casa, que te cuesta 30 céntimos. Si quieres llegar a este punto, sacrifícate. O sea, ahorrate irte al cine, que te va a costar 20 euros, 25. Estoy en Suiza y cuesta más caro. 10 euros, 15 euros, entre las palomitas. No te compres el iPhone. Cómprate un móvil que no te ofrezca lo mismo que el iPhone. Pero bueno, simplemente la llamada. Pues estos años te sacrificas. Y salvas ese dinero para invertir y tener un futuro mejor. Es yo lo que predico. Yo si me arruinase y solo tuviese 10.000 euros, es lo que haría. Basta 100 euros al mes. Que salves 100 euros. No hace falta que salves 500. 100 euros. Nosotros vivimos en una época donde el hecho de tener información es más fácil que nunca. Antes sin internet y sin el Google y sin el GP Chart. GP Chart se llama, ¿no? Chap GPT. Chap GPT, perdona. Podemos aprender de todo. YouTube, podemos aprender de todo lo que queramos. Podemos conocer toda la información de cualquier cosa. O sea, antes nuestros padres y nuestros abuelos no sabían nada. No tenían esa facilidad para aprender a hacer cosas. Cuando acabaste de dedicarte a lo tuyo, ¿te formaste? O sea, ¿te dio por hacer algún curso de algo, hacer algún máster? No, y me gustaría hacerlo porque creo que cuando haces un curso específico de alguna cosa aprendes mucho. Pero, de momento, no he tenido el tiempo para estar tranquilo y ir a algún cursillo de economía y de tal. Simplemente, pues, utilizo, por ejemplo, la aplicación Sequin Alpha americana, que es muy buena, que te dan todas las noticias de los ETFs, de las acciones, de tal. De hecho, al final, invierto en bolsa, pero invierto con cuatro gestores. Tres de ellos no soy yo y uno de ellos, un 20%, empecé a hacer mi cartera comprando estos ETFs, ¿no? Y, aunque pueda parecer increíble, soy el segundo, casi el mejor, de esos cuatro gestores. Gente que lleva muchos años haciendo este trabajo. ¿Con tu capacidad nunca pensaste en comprar una parte de una empresa cotizada? Invierto también en Private Equity, en empresas que todavía no están en bolsa, con parte de mi patrimonio. Bueno, invierto en las cripto, me arrepiento de haberlas comprado, pero no vendo, ya que estoy ahí y me quedo hasta saber lo que va a pasar. Porque igual, si suena la flauta, multiplico por mucho. Pero si ahora tuviese que invertir, no hubiese invertido, hubiese invertido en otra cosa. ¿Metiste mucho en criptos? Sí, bastante. ¿Se puede saber cuánto? Un 2% de mi patrimonio. El tema de las cripto... Estoy perdiendo, estoy perdiendo un 60%. Pero, ahora que lo que dicen del halving y del cripto invierno y todo eso, es muy especulativo. Ojalá no hubiese entrado, pero bueno, si suena la flauta y todo va bien, pues irá muy bien. Yo lo que me preguntan mucha gente, me dicen, oye, yo tengo 10.000 euros y entonces dime algo donde yo lo pueda invertir para dejar de trabajar. Digo, error. O sea, si tienes 10.000 euros, vamos a hacer un juego un poco de aterrizar el dato. Si tienes 10.000 euros y quieres sacarle un 5%, significa que te van a dar 500 al año. Eso significa que te van a dar 45 al mes. Con 45 al mes tú no dejas de trabajar, chaval. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que al final el sacrificio te lleva hasta donde te puede llevar. También es cierto que la gente tiene una vida limitada. Entonces, si tú dices, sí, el interés compuesto es su puta madre. Vale, pero si tú tienes 30 años y tienes 10.000, es que no te vas a retirar en la puta vida con 10.000. Vale, pero mira, pongamos que solo pones 100 euros al mes en el vanguard de este real estate. Es un 5%, vale. Al año son 1.200. A los 10 años son 12.000. ¿Cuánto te ha dado ese 5%? Igual 20.000, 25.000. Sí, es 20.000. 25.000, con solo 100 euros. Pero imagínate que vas aprendiendo habilidades que te sirvan para ascender en tu trabajo y poder, en vez de 100, poner 200.000. Ya no son 20.000, son 40.000. No son más, porque el interés compuesto serían 60.000. Porque te va dando más dinero. Están mezclando dos términos. Y yo te doy la razón en los dos. O sea, yo, bueno, en los tres. El primero es que sin sacrificio no hay éxito. El segundo es que el ahorro es importante. Y a lo mejor 100 euros sí que te los puedes privar. O sea, yo creo que hay gente que puede ahorrar 25 o 50 euros al mes. Aún ganando poco, ¿eh? Porque la cosa está muy apretada y yo veo a la gente muy apretada. Pero, y eso, sumado al... O sea, yo creo que es una suma de cosas, macho, ¿sabes? Es una suma de no fumar y me ahorro 150 al mes. Perfecto. Esos 150 los pones en un sitio y los ahorras cada mes y eso encima te da el interés compuesto. Y la suma de las tres cosas es como los accidentes de aviones. Nunca se matan por una cosa solo. Se matan por dos o tres. Entonces, cuando tú haces esas dos o tres cosas y eres Jorge Lorenzo y te van mal las cosas, pues vuelves a hacer otra vez esas dos o tres cosas y eso te vuelve a llevar otra vez al puesto de Jorge Lorenzo. También te digo una cosa. Cuando ves cuánto cobra la gente en nómina, cuánto pagan las empresas por la gente en nómina, cuánto se llevan otros sin ton ni son, y dices, coño, yo tengo que estar aquí sufriendo por ahorrar 50 pavos y me quitan de la nómina 1.000. Me cago en mi puta vida, ¿sabes? Estamos haciendo gilipollas. Pero cada uno con lo que pueda, con lo que pueda. Y hoy en día hay estos ETFs indexados que puedes invertir 50, 100 euros. Antes no existía. Antes querías comprar una acción del Apple de turno de esa época y tenías que... 20.000 por una acción. Ahora ha cambiado la cosa. Puedes invertir lo que... muy poca cantidad. Entonces, el ahorro es muy importante. Lo que uno pueda. O sea, te vas al supermercado y en vez de comprar un yogur Danone, te lo compras hacendado. Durante una época de tu vida, durante esos 5 o 10 años, te sacrificas. Vas ahorrando y todo lo que ahorres, activos, 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 activos. Yo creo que hay una frase que es muy buena que dice La gente sobrevalora lo que puede hacer en un día pero infravalora lo que puede hacer en 10 años. O sea, la gente que tiene constancia de ahorrar, de sacrificarse, de tal. Un día no va a hacer nada en un día. En un año, 375 días, 375 días, guau. Y en 10 años, mira lo que puedes hacer. Totalmente de acuerdo. Pasa que al final es la suma de las tres. Es la constancia, es el ahorro, es apostar en un sitio donde tienes cierta seguridad, cierta liquidez, donde tienes cierta rentabilidad. Y yo, a mí una de las cosas, yo siempre les digo dos cosas a la gente que me pregunta por oye, ¿qué puedo hacer para invertir? Mira, yo soy muy desconfiado porque me lo han dado muchas veces en las inversiones. Me han engañado mucho, ¿sabes? Y van a decir, no, esto lo vas a petar. Y a mí. Y luego, ¿sabes? Y luego veías cómo iba aquello y decías, me cago en tu puta madre. Me has perdido un 20%, ¿sabes? Y claro, yo veía, digo, este tío que está apostando mi dinero, se está jugando cero. Yo una de las cosas que llegué a la conclusión es, tío, no le dejo mi dinero a alguien que no se juegue más dinero que yo en la apuesta que está haciendo. Porque este tío está jugando, jugándoselo todo al negro. O los bancos. Porque él no pierde nada. Entonces, como él no pierde nada, se la pela. Y si lo pierdes tú, te mira con cara de póker y dice, lo he perdido, ¿sabes? Me cago en tu puta madre, que a mí me cuesta mucho ganarlo. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser consciente de qué se hace con su dinero. Y si se lo dejas a alguien, si tienes la virtud de confiar en alguien para dejárselo, que esa persona se apueste como mínimo lo mismo que te estás apostando tú. Porque si el tío pierde, que al menos le duela al pie. Porque es que si no, es que me parece ridículo, ¿sabes? Nadie va a defender tus intereses más que tú. Defendía en D. Entonces, yo he aprendido que es mejor delegar y rodearte de profesionales en las materias que tú no sabes. Yo he invertido muchísimo en mi carrera deportiva. Te pongo un ejemplo. Yo, cuando empecé a ganar más dinero, pues parte de ese dinero que ganaba de más, porque iba consiguiendo campeonatos, entonces mi valor iba subiendo, pues cada año invertía más en mi carrera deportiva. En mi motorhome, cuando lo hice nuevo, metí una criosauna dentro de mi motorhome. O sea, el motorhome es el bus donde dormimos, en el paddock, el fin de semana. Metí una criosauna que me costó 35.000 euros. Y entonces... ¿Qué es una criosauna? Una criosauna es como una especie de sauna que te pones de pie, te cierras y el hidrógeno crea una temperatura supuestamente de menos 180 grados. Y eso te ayuda a recuperar más el cuerpo. Utiliza Cristiano Ronaldo y se ha puesto de moda los últimos 5 o 6 años. Y se pasa frío, tienes que ponerte un taparrabos y unas zapatillas de esquimal, porque son zonas que no puede estar muy frío. Estás 3 minutos ahí y eso ayuda a recuperar más el esfuerzo físico y estás mejor para el siguiente entrenamiento. Entonces, me lo puse en el motorhome, me gasté 35.000 euros y durante el 2015, el último año que gané, utilicé esa criosauna después de cada entrenamiento. Y entonces me tenía que traer desde una compañía que hacía el hidrógeno, con una furgoneta, me traían el hidrógeno, igual estaban a 40 kilómetros del circuito, teníamos que buscar la compañía más cerca de cada circuito, en Holanda, en Inglaterra, con la furgoneta. Mi asistente iba a buscarlo fuera del pado, súper en secreto, la escondía, porque no quería que Valentino, que era mi rival, me copiase. ¿Hay buen rollo con Valentino? Ahora hay buen rollo, pero éramos súper enemigos, muchos muy rivales. Sí, estabais a muerte. Sí. Pues la metía el hidrógeno por la pura trasera del motorhome, que había como una pequeña puerta cerca de la criosauna, la metía por ahí, nadie se enteraba. Incluso mi manager sabía que existía porque estaba como en mi suite, que lo cerraba con llave cuando lo hacía. No sé qué decir ni a mi manager, porque era manager también de Alex Espargaró y de otros pilotos. O sea, solo sabías tú. Solo sabía yo y mi fisio y mi asistente que traía el hidrógeno. Nitrógeno. Y gané el hidrógeno, hidrógeno. ¿Hidrógeno o nitrógeno? Hidrógeno. ¿Seguro? Es hidrógeno, sí. No, no lo sé. Yo creo que lo que genera menos 163 es el nitrógeno. Puede ser. Nitrógeno líquido, fíjate que es lo que utilizan los cocineros, que es lo que hace la espumilla esta, ¿no? El humo blanco, ¿no? No lo sé, técnicamente no lo sé, hacía un frío que pela. Y después de los tres minutos hacía un poco de bicicleta estática para calentarme otra vez. Y gané el mundial con eso y en 2016 me lo prohibieron porque era sustancia peligrosa y ya no lo pude traer. Pero bueno, esa inversión me aportó estar más fuerte físicamente en la moto. Me llevaba al fisio, me llevaba una doctora a cada circuito que me pinchaba una cosa que era como plata, que te hacía que tuviese más energía en todos los músculos. Te hacía una prueba de bajarte la mano y sin esa sustancia de plata, no es dopino. Te bajaba el brazo y cuando me pinchaba estaba muy fuerte. Tenía un fisio, venía mi manager, venía el que conducía el motorhome, venía mi asistente, o sea, invertía en mi negocio para ganar más carreras y ganar más campeonatos y tener mejores contratos. Es lo que decía yo, hostia, fórmate, mira vídeos de YouTube que te enseñen a en tu trabajo ser mejor para recibir aumentos y para poder ahorrar más e invertir. Ahora bien, si tú no quieres invertir y quieres las comodidades de este momento y no quieres prescindir de irte con tu novia al cine, de tu iPhone, de tu Netflix, de comer bien, de irte a restaurantes, pues no vas a poder ahorrar e invertir en tu supuesta libertad financiera. Yo creo que lo que ellos ven es que hacen números y dicen, si me jodo los próximos 20 años, desde los 20 hasta los, si me jodo los próximos 30 años, desde los 20 hasta los 30, hasta los 50, que es mi vida vital y me lo jodo mucho, voy a tener algo de libertad financiera, algo, pero realmente... Bueno, también puedes hacer cosas más arriesgadas, criptomonedas, empresas como haces tú, sin tener el know-how que tú tienes y hacer cosas más arriesgadas. Que puedes multiplicar tu dinero más rápidamente y obtener esa libertad financiera más rápidamente, pero con más riesgo, te puede salir mal. Entonces, es una decisión que uno tiene que tomar. Yo creo que sin dinero, que fue lo que me pasó a mí, hay que hacer una suma de cosas. Yo me sacrifiqué, monté empresas, invertí, me sacrifiqué, ¿sabes? Pero, ¿cuánta ambición tienes tú? ¿Cómo de ambicioso eres? Tú eres una persona muy ambiciosa. Yo tenía mucha ambición, ahora tengo menos. Porque ya, contra más tienes, más miedo tienes a perder y más quieres disfrutar la vida. O sea, más miedo tienes a caerte, ¿no? Y dices, bueno... Hay gente que no es ambiciosa y que ya le va bien su salario... Yo soy ambicioso en todos los conceptos de la palabra. Yo soy jodidamente ambicioso. Yo no soy solo ambicioso con el dinero, porque la ambición se te pasa cuando tienes un nivel de dinero elevado. Yo soy ambicioso en el número de empresas, soy ambicioso en jugar a las canicas, ¿sabes? O sea, yo soy competitivo más que ambicioso. Entonces, al ser competitivo, hace que todo... O sea, yo ahora me he metido en el tema este de las redes sociales, ¿sabes? Equipo, 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 ¿sabes? Quieres ser de los mejores y quieres cada vez hacer lo mejor. Claro, yo quiero ser el... De forma profesional. Tienes dinero para invertir en lo tuyo. Efectivamente. Entonces, yo quiero ser el número uno en todo lo que hago. Y si fueran motoristas, pues estaría jodido porque corro seguramente mucho peor que tú. Pero mi ambición es esa, ¿sabes? Mi ambición es no conformarme con ser el segundo. Para mí el segundo es el primero de los perdedores. Entonces, no lo concibo. Y si tú vas con el Neil y tal, con mi hijo y tal, lo tienen inculcado, ¿sabes? Desde pequeños, porque es nuestra forma de ser. Yo creo que nos ha picado la víbora y la víbora hace que tengamos esa mierda de ambición que a veces, joder, te agobia. No, que eres así, que has nacido así, con esa ambición. Efectivamente. Y hay gente que de naturaleza no es ambiciosa. No lo tiene, sí. Y ya le va bien tener poca responsabilidad, no sacrificarse tanto y poder disfrutar mínimamente de la vida con un trabajo estable toda su vida. Y hay que respetarlo. No es ni bueno ni malo. Bueno, ahora, ojalá yo desde los 15 años pudiese haber escuchado al Jorge Lorenzo de turno que me explicase lo que yo ahora estoy explicando para no hacer los errores que yo he hecho. Me hubiese encantado. Hablando de esto, Jorge, ahora que lo vuelves a sacar, te iba a preguntar justamente. ¿Tú qué has dicho esto de los 15 años? Que si desde los 15 años lo hubieses hecho mejor a lo que lo has hecho, estarías quizás en otra posición. Con José llevamos hablando mucho tiempo de que ahora José en la posición en la que está quiere apoyar a emprendedores, empresarios, gente que igual ha pasado por su camino, pero le han faltado herramientas, métodos, técnicas y tal. Te estoy viendo un poco como la figura esa de ayudar a otros deportistas. ¿Te las has planteado alguna vez? Coger deportistas de élite de 15, 20 años y decirles, hey, haciendo esto podrías mejorar mucho. Yo seguro que tú te sientas con muchos deportistas que me han llamado a mí. Podría ayudarles mucho, seguro. Sobre todo en el plano de la inversión, seguro. Pero también yo pienso por mí y por mi felicidad. Y luego cuando yo quiero que va por escalas. Primero pienso por mí, luego pienso por mi familia, luego pienso por mis amigos, los más cercanos. Luego si tengo tiempo y energía y ganas, pienso por la gente que igual no conozco. Pero lo principal es que yo sea feliz y si puedo ayudar a mis amigos, a mi familia, ayudarles. Ayudo a mi madre, por ejemplo, económicamente. Pero no quiero tener muchas obligaciones y compromisos. Tener que levantarme temprano, porque no me gusta levantarme temprano. ¿No madrugas? No, soy un dormilón y me gusta levantarme de forma natural sin despertador. ¿Tú te acuerdas de LLADOS? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de LLADOS? Yo no me acuerdo. Yo he visto vídeos de él, me parece muy simpático y creo que tiene razón. El fondo es genial. Sí, pero el compite contra ti. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿No? Él dice que sí, él dice que... Seguramente es verdad, coño, no vamos a... Porque además lo podrá demostrar. Sí. He escuchado diciendo que iba detrás de Márquez en una carrera de Lluvia y se cayó, no sé qué. Sí, sí, sí. A mí me lo ha contado en persona. Es verdad, no me acuerdo de su nombre, realmente. Amadeo LLADOS. No me acuerdo de su nombre. No sé si era de mi generación o de mi generación... Tú no conoces a todos los de la parrilla, ¿verdad? Quiero decir, es mucha gente. De moto de las tres categorías, quieres decir. Cuando yo corrí así... ¿Te los conoces a todos? Ahora los de Moto2, Moto3... No todos, pero sí. No, quiero decir, cuando tú estás corriendo... Ah, personalmente. Sí, sí. Cuando tú estás corriendo, ¿sois 20 o 25 o 30? Yo era todo trabajo. Yo no tenía tiempo para hablar con nadie. Vale. Solo con mi equipo personal, mis mecánicos y la prensa. Pero no... Además que no podíamos. Es que los tops, los Rossi, Márquez, Lorenzo, Pedrosa, no podíamos ir con el pado. El pado que estaba plagado de aficionados, que cada metro que dabas era una foto, un autógrafo. Y hacías lo mejor para poner siempre buena cara y firmarles a todos, pero al final no te podías quedar ahí charlando y tomando algo con los otros pilotos o las otras personas del pado. Claro. Era de Motorhome, Hospitality del equipo, Vox. Y siempre con la scooter. Y no nos parábamos, porque era imposible. ¿Cómo cambia tu vida, digamos, de piloto retirado a piloto en activo? Ponme dos días en la vida del Jorge Lorenzo piloto y el Jorge Lorenzo de hoy. Son dos personas diferentes. Antes estabas sometido a una presión personal por mí, porque era súper perfeccionista y competitivo brutal. Y por parte de Yamaha, Ducatio, la marca que me contratase, y por 10 o 12 esponsos que tenía. Imagínate la presión que tenía. Sacrificio total, dieta absoluta. Con 16 años llegué a pesar, el día que pese menos de la báscula, 52.9. Y medía ya lo mismo que ahora. 52 kilos. Luego en 250 llega a pesar un poco más, con más músculo, 58. MotoGP de 62 a 65. Pero 125 con 16 años ya mida unos 70, 72 como ahora. 52 kilos llega a pesar. Imagínate el sacrificio de dietas, de agua, ensalada de pollo, verduras. Premia mucho en la moto. Arroz, el mínimo. Cada día, cada día, cada día. Entrenamiento, doble sesión. Hacía de todo, llegué a hacer de todo. Llegué a hacer pesas, pilates, natación. Una hora de estiramientos al día. Masaje y entrenamiento de moto. Dedicarle entre 5 y 8 horas diarias de entrenamiento. Entonces, cuando puedes ganar y encima ganas contratos muy fuertes, pero puedes ganar campeonatos y eres feliz y tal, compensa cuando ya has sido 5 veces campeón del mundo y te sigues jugando la vida pero no te salen los resultados, aunque te esfuerces cada vez más y casi te quedas paralítico y no te salen las cosas. Y dices, ostras, ¿qué me cambia ganar otro campeonato más o ganar más dinero si no soy feliz y encima puedo hacer mucho daño? No compensa. No solo lo que ganas con el campeonato, ¿no? Supongo que es lo que ganas con el campeonato y con los sponsors, ¿no? Al final, el seguir un año más en la comba. Está 60% marca de motos, Ducati, Honda, Yamaha y el otro 40% sponsors. ¿La marca te paga un dinero, ganes o no ganes? ¿Te ponen un contrato? Un contrato base y luego están los bonus por podio y victoria y campeonato. El podio por campeonato es el mayor, el podio por victoria es el segundo mayor y por podio menos. Pero depende de lo que negocies tú con el manager. Hay gente que no tiene ni bonus, ¿no? O hay gente que paga por correr también. ¿Y el campeonato en sí te paga por ganar? No, el campeonato no. El campeonato paga los equipos, sobre todo los de MotoGP. Igual el campeonato por los derechos televisivos y demás, pues paga a los equipos entre 2 y 4 millones. Por esos derechos que tienen de los circuitos y televisivos. Son pipas, ¿no? En comparación a lo que te... Bueno, les permite a los equipos comprar las motos. Luego los sponsors les permite pagar a los mecánicos, los viajes, la estructura y todo. Y pagar al piloto, claro. Tener un equipo no es un negocio. Si no fuera un negocio no habría equipos. ¿Sí? O sea, en los equipos, ¿algunos ganan dinero? Sí, claro. Nadie trabaja 12 meses al año si no gana dinero. Ya, ya, pero una cosa es que... Pues esa es la idea. Habrá algunos que se han arruinado y que han perdido dinero, pero la idea es ganar dinero. Cuando haces un negocio, lo haces por ganar dinero. ¿Tú lo dices más por la imagen de marca, quizás? ¿Van a vender más motos luego fuera? Yo pensaba que... Perdón, los privados. Ah, vale. Los Honda, Yamaha y Ducati posiblemente pierden dinero porque la evolución y la tecnología de las motos igual les cuesta entre 30 y 60 millones. Pero cuando ganan el campeonato, venden más motos. Sí, es lo que yo pensaba. Entonces, facturan más porque la marca tiene más credibilidad y la marca está cambiando una Ducati, campeona del mundo. La mejor moto del mundo. Si haces el último, te puede jugar en tu contra. Es mejor estar fuera del campeonato que quedar el último. Claro. Sin duda. Que es lo que le pasó a Kawasaki, que se retiró, y Suzuki, que entraron, estuvieron tres o cuatro años, pero no les compensaba lo que le aportaba estar en el campeonato con lo que gastaban. Debían gastar, pero es curioso porque Suzuki y Kawasaki son buenas. Suzuki ganó el campeonato del mundo en el 2020 con Mir, un campeonato un poco extraño con mucho COVID y hacían doble carreras y se hicieron la mitad de las carreras por el COVID. Ganó Joan Mir ese campeonato sin ganar muchas carreras y a los dos años se retiró Suzuki. Son grandes marcas y hacen buenas motos. Decisiones de los de arriba, supongo. Ya, ya. Supongo que el número no les cuadraba. Jorge, y entonces, a diferencia de lo que era tu vida, del estrés de las motos y tal, ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Qué te dedicas? Soy otra persona. No tengo el estrés de cuando corría. Me levanto sin despertador cuando puedo. Al final me he ido liando en cosas como trabajar para la zona de comentarista, que algunas carreras me tengo que levantar temprano para empezar la retransmisión. Me he liado corriendo en coches. He corrido la Porsche Cup italiana en el 2002, 2022, el año pasado. Y este año la italiana y la Super Cup, que corremos en el mismo fin de semana de la Fórmula 1. Somos los teloneros de la Fórmula 1. Y al final me he liado mucho porque son, al final, 14 fines de semana más los tres son 20 fines de semana. Muchas veces me he tocado madrugar y tal. Y ya me he liado un poco. Pero lo he hecho por pasión y porque quería sentir todavía la adrenalina de la competición, estando mucho más seguro dentro del coche. ¿Y qué tal se te da? Bueno, es complicado. Primero de todo, ese coche es muy difícil. Ese Porsche 992 GT3. No tiene control de tracción, no tiene ABS. Es un coche que tiene todo el peso detrás, con lo cual no gira de delante y tienes que usar mucho el freno para hacerlo girar. Muy complicado. Y he luchado contra pilotos que llevan desde los dos o tres años corriendo en cars. Entonces, imagínate la experiencia que tiene. Mejor resultado, he hecho un octavo. Muy bien. Hubo una carrera que iba a cuarto y faltando dos vueltas, que ya tenía la cuarta posición asegurada, me hice un trompo y no la terminé. Pero sobre todo me divierte, pero me he pasado, me he pasado con dos campeonatos demasiado. El año que viene, si sigo corriendo en coches, haré uno solo. Y luego viajar mucho. Viajar mucho. Cuando me decidí retirarme en ese 2019, fui con un amigo en invierno a Bali, Tulum. Hice todas las cosas que no pude hacer de golpe en toda mi carrera. Comer lo que me apeteciese, hoteles increíbles, restaurantes increíbles. Pero con tan mala suerte que en ese 2020, principios de 2020, me fui a Dubái al tercer viaje y en Dubái me cogió el COVID. Empezó el COVID, ese dichoso COVID que nos duró dos o tres años y me truncó todos los planes de disfrutar la vida. Entonces, estuve en esa habitación de hotel de Dubái tres meses durante el COVID. ¿Te pilló allí? Sí, me pilló allí. A principio nos dejaban salir en la piscina. Luego ya nos metieron en la habitación de hotel. Con tan buena suerte que ese hotel tenía un supermercado y podía hacer las compras cada día y bajar a recepción a hacer las compras. ¿Y te cobraban en el hotel durante todo? ¿Te cobraron en el hotel durante todo? Hostia, qué grande tío. Pero eso es una putada. Imagínate que pasaba a pagar a un manicomio. Imagínate a una persona que no lo puede pagar. Claro. Tres meses allí. Entonces, comía salmón, pechuga de pollo y dije, voy a aprovechar este tiempo para ponerme otra vez en forma. Porque había cogido unos kilos ya y yo voy a empezar a ponerme fuerte y adelgazar. Y como estaba aburrido, creé un reto que se llamaba Hashtag JL Challenge, que era con todos mis fans hacer un reto de estando en la cuarentena en casa, utilizar el peso corporal de flexiones en la pared, sentadillas y tal. Yo utilizaba una mochila que le ponía libros y ponía peso para hacer la de pesas y ponerse fuerte. Muy bien. Y cada semana me hacía una foto al espejo y se notaba el cambio y hacía que mis fans, los que querían estar apuntados al challenge, me enviaran también unas fotos y premiaba un poco al que más había evolucionado. Me entretuve esos meses así. Y luego, pues nada, dos años de COVID, me truncó un poco los planes del dura la vida, del disfrutar de la vida, pero ahora mismo sin COVID, pues bueno, me lo he pasado muy bien. No he tenido ese síndrome del deportista retirado que se deprime o que no sabe qué hacer. He sido muy feliz y he sido más feliz de cuando corría. También porque el haber conseguido lo que he conseguido me permite estar en una situación que puedo disfrutar de lo que he conseguido. O sea, ¿pero a ti no es jodido no estar ahí metido en las carreras? He hecho un poco de menos, sobre todo el ganar, porque soy hipercompetitivo desde que era pequeño. Tengo esa naturaleza que yo creo que tú también la tienes de ser súper ultracompetitivo. La apaciguo como puedo con los coches, aunque allí no gano, entonces no la puedo apaciguar del todo. Pero por lo menos puedo sentir la adrenalina de los qualifying de las carreras, de chocarme con otros coches y competir con otros coches. Y sobre todo viajar mucho. Me encantan los países cálidos, Bali, Tulum, Dubái, me encantan Maldivas, me encanta el sol, me encanta la playa. Y disfrutar mucho tiempo libre, me encanta el tiempo libre, creo que es un privilegio, es lo más importante que tenemos con la salud, el poder disfrutar el tiempo libre. Y hay sitios muy tranquilos, salvo Tulum, todos los demás. Bueno, Dubái, de tranquilo, bueno, puedes vivir, es como Ibiza, puedes vivir la Ibiza tranquila y la Ibiza muy fiesta. Sí, Dubái te lo comporta bien, pero hostia, Bali es un sitio tranquilo, Maldivas, tío, te puedes dormir en el día, ¿sabes? A mí me encanta. A Maldivas dice la gente, qué aburrido, a mí se me pasa el día volando allí, me encanta. Es el único país, el único en ningún sitio, realmente las vibraciones me bajan y estoy relajado de verdad. A mí se me pasa la formentera. Sí. La formentera... Cada uno tiene su sitio. Yo llevo la formentera de dentro, ¿sabes? La de pillarme una Vespa, irme con la novieta... Sí, no la formentera masificada de la playa de... Yo voy en junio y en septiembre. Yo voy en junio, sobre el 15 de junio voy cada año y sobre el 15 de septiembre voy. Y yo me pido una Vespa verde... ¿Has ido a Maldivas? Sí. ¿Y prefieres formentera? Sí, tío. Me mola más. Me mola porque es... Yo soy más de Varecita aquí, Varecita allá. Cogerme la moto y vine a la playita, de la playita al restaurante. Formentera, ¿sabes qué? Me pilla un tiro de piedra más. Y ya... Hostia, Mallorca, tío. Es que hay muchos sitios muy guays. Es espectacular. O sea, y en todas las playas de Mallorca son bonitas. Yo diría... Hay cientos de playas espectaculares. Partía a Maldivas, en mi caso, ¿eh? Cada año. Pero a Formentera no puedo dejar de ir. O sea, yo en invierno voy a Andorra a esquiar y en verano voy a Formentera. Y luego me voy, si puedo, viajo, ¿no? Pues este año me he ido a Bali, me he ido a Japón, me he ido a Venezuela y tal. Japón, espectacular. Tokio, es otro planeta. Venezuela, Venezuela, creo que... Hoy no he ido. Mi padre es venezolano. Mi padre nació en Venezuela. Y no viaja en Venezuela. Cuando mis abuelos emigraron por... Fíjate cómo cambia la cosa, que en la época de mis abuelos... Los abuelos que emigraron de España a Venezuela... Y Venezuela estaba mucho mejor que España. Claro, sí, sí, sí. Venezuela era un lugar de acogida. Por eso se cabrean... Mi novia es venezolana. Y por eso se cabrean tanto cuando van a un país y nos dejan entrar con su pasaporte. Y dicen, me cago en Dios, sí. Si hemos estado recogiendo gente del mundo toda la puta vida. Y ahora que nos tienen que recoger a nosotros, están indignadísimos. Bueno, coño, está ahí el hermano de mi novia, ¿sabes? Que es venezolano. Bueno, pero Venezuela, tío, la parte de los roques está guay. Pero la parte de... ¿Cómo se llama esto? Luisito, ¿dónde fui? Fui a los roques y al otro sitio. No, coño, Caracas, no pago. Tú eres venezolano. Sí. ¿Al otro sitio estaban los indios, coño? Ah. A Canaima, coño. Canaima, Canaima. En Canaima, tío, es brutal. O sea, me metí en un cayuco cuatro horas y subí por el río en cayuco cuatro horas. Y luego pernoctamos en la selva y luego subimos al Salto del Ángel, que es el mayor salto de agua. Que tienes un kilómetro de pared. Mil metros de caída de agua. Es brutal. Y notas, y notas. Y me lo dijo un amigo. Dice, tío, no cojas ni piedras ni nada porque es que notas como un aura dentro de la vía zona que dices, uff. ¿Qué dices? Sí, sí. No cojas ni piedras. No, porque, ¿sabes? Es como un espacio como muy protegido. Y es cierto que, pues ahí el agua roja dices, no entiendo por qué el agua roja no es. Y es espectacular. Si puedes ir, de verdad que te lo recomiendo, tío. Y aparte, el agua roja no será de los flamencos. No, el agua roja es porque tiene tantos minerales. Y baja tan tal, no la puedes ni beber, ¿eh? O sea, te pones malísimo. O sea, y claro, están muy locos. Están muy locos y te meten dentro de la cascada. Y tú estás pasando por la cascada allí con las manos cogidas, ¿sabes? Y tienes el chorro de agua allí. Hubo una cascada, claro, yo fui en época de invierno para ellos, que no pudimos entrar ni a la cascada del cañón de agua que había allí. No, debe ser un paraíso. Es brutal. Con los recursos naturales, Colombia, Venezuela, Brasil, recursos naturales, naturaleza y una fauna brutal. Pero bueno, a mí cada persona es diferente. Cada persona busca a la gente que le encanta la ciudad, súper movida. Y hay gente que quiere estar en la montaña. A mí Maldivas será porque no hay ningún coche. Estás en una isla con agua cristalina y estás en servicio del hotel y 100 clientes, 200 clientes. Y todo es perfecto, todo es súper tranquilo. No hay estrés, no hay contaminación, no hay coches. Y me encanta, soy feliz ahí. Podría estar perfectamente cuatro o cinco meses allí. Y vamos a ver en los próximos años un Jorge Lorenzo emprendedor, como en aquella aventura de las gafas de Jokers. ¿Qué vas a poner gafas? Bueno, aquello, te fue bastante bien aquello, en realidad. Es que no necesito jugármela. Cuando no tienes nada, no puedes perder nada y te la puedes jugar. Hemos hablado de estos fondos indexados y todo eso, para ir más poco a poco y más seguro. Aumentando el patrimonio con tus posibilidades. Pero si no tienes nada, te la puedes jugar. Cuando ya tienes algo y lo que quieres es tener mucho tiempo libre para disfrutar de la vida, quieres activos pasivos que no te requieran de estar ahí pendiente de tu negocio. Que te genere ingresos de forma pasiva. Que el dinero trabaje para ti. Tengo parte de riesgo, como por ejemplo las criptomonedas, el private equity, que si te sale bien puedes hacer un por 10 o por 20. Eso es mi parte de riesgo. Pero no quiero, si me lo puedo permitir, no vender mi tiempo por dinero. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Entonces yo, teniendo real estate, que me paguen cada mes alquileres, para poder disfrutar de la vida y poder tener mis caprichos, ya soy feliz. Que podrías multiplicar tu dinero de forma más drástica y más rápida, sí. Pero también con más riesgo, perdiendo más tiempo y no creo que me compense. Pero nunca digas, desagua no beberé y seguro que tú serías un gran maestro para explicarme lo que voy a hacer para multiplicar. Oye, porque me gusta esto y ser un drogadito de los modelos de negocio. Pero como se dice, manoletes y no sabes olear, ¿para qué te metes? Si yo me uno a ti y me hago socio tuyo, me fiaría. Siempre mirando todo, porque soy un poco desconfiado y miraría todo. Pero me fiaría y yo armaría socio tuyo. Pero si tengo que emprender yo, prefiero otras alternativas, tío. Yo si invirtieras conmigo, yo me jugaría un 90% y dejaría que tú te jugaras solo un 10%. ¿Sabes? No lo descarto. No, bueno, es que no te estoy tirando ahí el hórtago. Tú no necesitas que yo entre contigo ni enseñarme nada. No, pero me encanta aprender y me encantaría aprender de ti, de cómo lo has hecho. Porque tú tienes otra idea, otra filosofía de cómo invertir tu dinero. Yo en estos 10, 15 años de experiencia a nivel de inversiones he aprendido lo que he aprendido. Pero estoy muy abierto a aprender de otras personas. No, tío, yo la verdad que te lo digo hoy en serio cuando te lo he dicho antes. Y creo que tienes un nivel bastante más elevado de lo que la gente seguramente piensa de ti. Porque yo cuando hemos estado hablando ahí, comiendo un poco de sushi y tal, digo, joder, en relación a lo que yo he visto de otros deportistas, es que no, no saben ni dónde, o sea, no, voy al banco y me dicen, no, no, no vayas al banco, ¿sabes? No vayas al banco porque lo que quiere el banco no tiene por qué ser lo que te interese a ti, macho, ¿sabes? Entonces, primero, intenta interiorizar qué es lo que tú necesitas para vivir. Oye, yo tu postura la veo clarísima. Oye, tío, yo me he eslomado a currar, me he sacrificado, he vivido jodido durante muchos años. Y ahora quiero vivir la vida y quiero viajar. Yo no quiero arriesgar más a tener más lesiones. No quiero levantarme pronto las mañanas. No quiero tener obligaciones y apuntamientos en italiano. Meetings o reuniones. No quiero, quiero tener mucho tiempo libre. Entonces, quiero montármelo de forma que pueda tener ese tiempo libre y vivir lo mejor posible ese tiempo libre. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la gente es saber lo que quiere. Y yo creo que en ti, yo creo que estarás de acuerdo. No estarás de acuerdo, pero tú sabes lo que quieres y lo que te hace feliz en este momento. Que puede ser que no sea lo mismo que te haga feliz de aquí 10 años, pero si ahora lo quieres hacer, puedes permitírtelo. Yo creo que es lo primero. Y una vez que saben dónde quieren ir, tener disciplina, constancia. Y tener disciplina, porque la gente dice, la motivación. La motivación, no cada día estás motivado. Entonces tienes que hacer lo que no te gusta hacer, aunque no estés motivado. Totalmente de acuerdo. Hay días que no te apetece levantarte pronto y no te apetece entrenar, no te apetece leer. Y tienes que hacerlo cada día, constante, constante. Un poquito. Un poquito de leer, un poquito de entrenamiento, media horita. Sacrificarte, sacrificarte, sacrificarte. Y consigues cosas. Todo temprano consigues cosas. Al final te conviertes en lo que más haces a lo largo del día y en lo que te apasiona. Si le dedicas horas a eso, de forma constante, al final, por narices te tienes que volver bueno en eso. Chicos, me vais a matar, pero es que Jorge se tiene que ir y nos van a clavar un pincho por la espalda. Bueno, va. Pues, Jorge, para todos. Muy interesante. Yo creo que ha sido la primera entrevista en mi vida en que hemos hablado de inversiones. Con lo cual me hace muy feliz. Es un tema que me apasiona. Y he podido sentirme muy de gusto y olvidar un poco de las cámaras. Y creo que es interesante que hemos hablado de eso. Un día con algún otro deportista de élite. Vamos a hacer un Jorge versus. Yo creo que sería interesante para hablar justamente de esto, de inversiones y de... Confrontar ideas y aprender el uno del otro. Muy bien. Hola, chicos. Un placer. Jorge, millones de gracias. A vosotros. Espero que te hayas pasado bien. Y chicos, nada, a los que estáis ahí desde casa, millones de gracias a todos. José. Ah, esperando la parte 2 de Jorge. Venga. Otro día. Ahí está. Adiós. Chao.